Música Amigos muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente la referencia informativa de cada mañana en los altos mirandinos hoy es martes 26 de octubre del año 2021 y vamos a recordar como cada mañana nuestras redes sociales la cuenta de twitter del programa es arroba frente a frente 9 mi cuenta personal arroba jaircuba también les quiero recordar que esta noche a las 9 a partir de las 9 de la noche este programa puede ser visto en reposición por supuesto agradeciendo a todos ustedes el apoyo y la audiencia la alta audiencia de la cual disfrutamos y eso se debe fundamentalmente a ustedes y también queremos hacer la recomendación de siempre por favor suscríbase a nuestro canal de youtube Jairo Cuba TV y ahí puede usted ver estas y otras entrevistas bueno, bienvenidos a la referencia informativa de cada mañana en los altos mirandinos se encuentra, está prevista la visita del fiscal de la corte penal internacional interesante esta entrevista hay dos cosas que tienen que ver con la fiscalía y brevemente las vamos a comentar antes de darle paso a nuestro entrevistado en la mañana de hoy lo primero, bueno, la visita del fiscal de la corte penal internacional ha sido saludada como un buen gesto por parte de la fiscalía general de Venezuela vamos a ver cuáles son los alcances porque supuestamente el gobierno venezolano va a presentarles las maravillas en las que vivimos aquí en Venezuela vamos a ver cuál va a ser el juicio del fiscal de la corte penal internacional y por otro lado llama poderosamente la atención que la exfiscal exfiscal, óigase bien lo que estoy diciendo yo mis posiciones las defino muy claras exfiscal y no es porque esté absolutamente de acuerdo con el fiscal que designó la asamblea nacional sin autonomía que es el caso de Tarek William Saab la exfiscal Luisa Ortega ha solicitado asilo en España entonces yo me pregunto, ya estaba en Colombia ejerciendo funciones de un paralelismo que en definitiva ha venido afectando muchísimo el devenir político sobre todo de una parcialidad política y bueno, ha solicitado asilo en España bueno, entonces suponemos que se va a radicar en España y vamos a estar muy pendientes de qué ocurre con esa solicitud de asilo recuérdense que España la gobierna el Partido Socialista Español pero lo que siempre hemos dicho en esta trinchera, en esta tribuna que las autonomías de los poderes públicos cuando se ejercen a cabalidad son respetadas como el caso del Parlamento colombiano que ha decidido establecer vínculos y relación con el Parlamento venezolano aún por encima de la molestia del presidente Iván Duque pero son poderes autónomos el legislativo es un poder autónomo el ejecutivo es otro poder y sin embargo, de estos poderes, de estos tres poderes el que diríamos que es menos autónomo es precisamente el ejecutivo porque sus designios y sus decisiones que tengan que ver con problemas de Estado tienen necesariamente que pasar y que ser revisados por el Parlamento de cada país ayer me quedé pendiente con el tema del incremento de la gasolina anoche estuve en los predios del entrevistado que tengo en la mañana de hoy en el municipio de Baruta donde es mi familia y he vivido yo casi gran parte de mi vida y pude constatar en el propio lugar de los hechos que en efecto la gasolina sufrió un aumento y digo sufrió porque es un sufrimiento más un aumento para quienes compran gasolina subsidiada lo curioso de todo esto es que esto pasó por debajo de la mesa no hubo un anuncio oficial y ojalá lo que yo decía ayer que esto no repercuta en una especulación y en aumento de productos y en seres básicos que necesita la cesta del venezolano así que muy pendiente en la mañana de hoy voy a entrevistar a David Uzcategui David Uzcategui tenemos previsto una entrevista con José Luis Rodríguez pero el gobernador mata alcalde y entonces el próximo alcalde así es y entonces bueno has hecho un esfuerzo para estar aquí en la mañana de hoy yo sé que tu agenda es muy apretada y bueno con José Luis tendremos la oportunidad de conversar en otra ocasión porque además es de la casa como aspiramos que también tú seas de la casa yo me siento de la casa entonces yo no me disculpo porque entiendo que un malentendido el juez de la semana pasada y te dejé un mensaje pero te dejé un poquito tarde venía el tú y no tuve señal durante ocho horas cada vez que me adentro en mi miranda profunda me pasa eso que me pierdo la señal tengo un chip muy viejo y entonces se me acaba la señal por mucho tiempo y no pude o sea realmente no escuchaste el audio un salve que no puede venirle siendo bien lo importante David es que estás aquí y que podemos oír tus planteamientos tus proyectos tus planes como lo hemos insistido aquí estamos abiertos todas las corrientes del pensamiento y queremos también que los candidatos que estén primero conocerlos en amplitud como hicimos en el caso ayer de Luis Aponte que es un candidato carrizaleño genuinamente carrizaleño y aprovechamos también para preguntarle algunas cosas que tienen que ver con su desempeño de vida porque mucha gente muchas veces la gente se conoce pero no conoce de donde viene como viene y como ha llegado hasta donde está y por allí quiero empezar David te damos la cordial bienvenida tenemos activa mis queridos amigos la mensajería de texto 0424 234 484 lo que siempre decimos con respeto los mensajes con respeto por favor porque mucha gente no se identifica y entonces vamos a tratar de manejar esto de la mejor manera quien es David Uzcate de donde viene David Uzcate vamos a hacer una semblanza del candidato porque quiero conocer David quiero que esta entrevista nos sirva para conocer tus planes y proyectos que es en lo que queremos enfatizar con las personas que están trayendo su oferta electoral bueno un luchador un servidor público desde muy temprana edad decidí tomar el camino público Jairo desde el centro estudiante de la universidad metropolitana donde fui representante estudiantil en la escuela en la facultad en el consejo académico después entré a la política y me hice concejal bueno me hicieron concejal pues los vecinos del municipio Baruta en dos oportunidades en el año 2000 en el año 2005 un periodo que terminó en el año 2013 por cierto ese periodo que fue muy largo después bueno en el 2008 intenté ser alcalde de Baruta gané las encuestas a Gerardo Blay que yo también aspiraba lamentablemente el gobierno no me dejó no me dejó inscribir nos inhabilitó en ese momento hay una lista estaba Leopoldo López por cierto ahí comienza toda una cosa infinita con el tema de las inhabilitaciones que son ilegales inconstitucionales y bueno nada continué como concejal en el año 2012 me inscribo para las primarias de alcaldes de Baruta le ganó Gerardo Blay que era el alcalde en ejercicio bueno me inscribo en el año 2013 llego hasta 18 días antes de las elecciones el gobierno vilmente vuelve a bajarme para provocar pues un caos en el área metropolitana de Caracas yo le levanté la mano el día siguiente en hora pues de que no se perdiera el municipio de Baruta al que había derrotado pues a Gerardo Blay y bueno vuelve a ser alcalde de Baruta cuando pasaron cuatro años más me quedaba un año de inhabilitación política y vino las elecciones de alcaldes nos pidieron en aquella oportunidad que dejáramos a la gente sola que iba a deslegitimar el gobierno de Maduro no presentarse en las alcaldías dijimos que no que era una locura que era una irresponsabilidad por cierto pusimos un muro de contención y salvamos cuatro alcaldías Baruta Chacao Latillo y los sales en mi caso en particular me concentré en el tema de Baruta le levanté la mano a un concejal responsable honesto eficiente era muy desconocido en el municipio Darwin González hoy por hoy bueno incluso lo hicimos pues alcalde logramos pues el triunfo con él en el año 2017 hoy por hoy estoy muy orgulloso porque tiene más del 70% de aprobación en su municipio va a ser reelecto el próximo 21 de noviembre y bueno seguí trabajando incansablemente ahí comencé a girar por todo el estado Miranda por la Miranda profunda por los 21 municipios y las 55 parroquias y bueno nada estamos acá ya ha pasado pues mucho tiempo de esa de esa gira intenté unificar la candidatura todo el mundo lo sabe ya desde hace cuatro meses he hecho llamados a primaria yo creo que es el método más democrático más transparente más decente verdad para dilucidar cualquier este candidato y que este sea la única la última vez en Venezuela Jairo que una candidatura o mejor dicho una elección para cualquier cargo de elección popular no se defina en elecciones primarias porque los países desarrollados los países realmente que van a la vanguardia en el tema democrático todos los cargos de elección popular concejales diputados alcaldes gobernadores presidentes primero se definen en primarias tenemos que hacer un corte bien tengo que hacer un corte al regreso tengo que hacer un corte al regreso David yo no quisiera profundizar tanto en el tema de lo que estás hablando obviamente tengo una pregunta para ello pero porque la gente lo conoce ampliamente la gente ha conocido tu posición ha conocido lo que está pasando pero quisiera concentrarme también en el tema de políticas públicas regionales que creo que es lo que la gente verdaderamente le interesa mis amigos un breve corte ya estamos de vuelta en su programa frente a frente hoy con David Uzcate candidato del partido fuerza vecinal a la gobernación del estado Miranda ya venimos estamos de vuelta mis queridos amigos en su programa frente a frente la referencia informativa de cada mañana en los altos mirandinos ese pitico que ustedes oyen allí mensaje de texto mensaje de texto está caliente la mensajería de texto bueno continuamos con la conversación con David Uzcategui re ingeniero David no yo soy administrador de la metropolitana administrador si mención banca y finanzas banca y interesante un posgrado en ciencia política en la Simón Bolívar hicimos otro en gerencia pública en la metropolitana y así te has ido preparando claro te has ido preparando bien David para concluir con este tema de lo que fueron el intento frustrado de hacer primarias en el estado y posteriormente la ejecución de unas encuestas en que quedó finalmente eso David hubo al final la posibilidad de decirle al adversario bueno no llegamos a ningún acuerdo y vamos a continuar juntos y eso lo quiero adicionar con algo fundamental tú ves que en estas perspectivas te sientes con la suficiente capacidad el suficiente apoyo para seguir adelante si yo no tuviera la primera opción jamás continuaría Jairo jamás jamás lo haría no me hace falta de hecho nosotros arrancamos hace un par de años formalmente porque teníamos girando durante cuatro años con los alcaldes democráticos de Miranda de Baruta de Chacao de Latillo de Los Álias Gustavo Duque José Fernández Darwin González y Elías Alley bueno girando por todo nuestro estado Miranda y comenzamos de cero y esto fue convirtiéndose pues en una cosa cada vez más grande más apoyo más siembra de la esperanza el estado Miranda está destruido Jairo el estado Miranda está abandonado aquí nos gobierna la indolencia la desidia la negligencia ha sido aplicado con toda la maldad el modelo perverso del gobierno que es destruir todo el aparato productivo toda la economía formal para empobrecer a la gente para luego controlarla socialmente lo han hecho de manera muy muy malvada tú no ves en nuestro estado Miranda el cementerio de fábricas industrias en Guarenas Guatire en los valles del Tuvida Dolor ver todo eso el poco apoyo a los agricultores aquí en los altos mirandinos en nuestros valles del Tuvida en Barlovento el tema la destrucción absoluta del turismo en Barlovento una zona turística que quisieran pues los no sé los mexicanos los dominicanos cualquier país del mundo tener esas costas maravillosas que tiene nuestro Barlovento querido ese potencial turístico tú ves las posadas los hoteles los paradores los restaurantes todos abandonados todos destruidos porque no hay condiciones para el turismo una zona insegura una zona oscura una vialidad destruida una economía que no ha sido promovida a través de los créditos para los emprendedores los pequeños emprendedores y para los grandes emprendedores lamentablemente ha sido destruido nuestro estado este gobernador ha sido también no solamente ha sido un mal gobernador sino que ha sido un gobernador ausente yo le digo a la gente que nos está escuchando usted lo ha visto a ese gobernador en su comunidad nadie lo ha visto nadie lo ha visto en ningún lado pasaron cuatro años y pasaron cuatro años para el olvido hoy pretende ser nuevamente gobernador un gobernador por cierto que fue electo una primaria dudosa porque todo indica y hasta se infiltraron audios por las redes sociales que Elías Agua ganó esas primarias y bueno vino de la dirección nacional del PSUV y impuso a este candidato y bueno ellos tendrán sus rollos internos David, ya para cerrar este tema de los dos candidatos de la oposición pues quiero concentrarme en el tema de políticas públicas que ya tú abordaste la gente se angustia la gente se angustia y cómo se puede canalizar esa angustia la gente le pregunta a uno en la calle y la gente la gente de ese factor de oposición que desea un cambio se angustia frente a esta circunstancia de tener dos candidatos frente a la arbitrariedad a lo que se ha calificado una arbitrariedad hasta electoral del gobierno nacional y regional para cerrar el tema ¿cómo tranquilizas a la gente? si bueno yo hice llamados a primaria después me llamaron para hacer encuestas yo no quería las encuestas porque realmente no me parece un método democrático no tiene la posibilidad de todo el mundo opinar y bueno fuimos a las encuestas yo dije bueno vamos a hacerlo por la unificación de la candidatura no tengo ningún problema ganamos tres de las cuatro encuestas las encuestas por cierto de calle de trabajo de calle no telefónico que tiene un sesgo importante no sabes los listados pero bueno X ganamos las encuestas las encuestas fueron desconocidas buscaron una excusa una excusa X es decir la auditoría cuando perfectamente todas las encuestadoras están dispuestas a hacer cualquier tipo de auditoría ellos lo saben nunca en la historia se había escuchado eso pero bueno está bien nosotros a pesar de haber ganado las encuestas volvimos a llamar a las primarias porque es lo más democrático pero también lo desconocieron en la madrugada del último día de inscripción impusieron un candidato un candidato impuesto igual al tiro al PSUV exactamente igual porque el PSUV hizo una primaria a nivel nacional pero decía una coletilla una federrata decía bueno la dirección nacional del PSUV se aboga el derecho pues de poner al candidato que sea a pesar de que hay una primaria en una entidad eso pasó en varios estados de Venezuela bueno impusieron un candidato nosotros nos inscribimos y seguimos llamando primaria todavía hoy hoy es 26 de octubre todavía hoy estamos a tiempo de hacer una primaria el 14 de noviembre por ejemplo o el 7 de noviembre no hay ningún problema ellos alegan el tema de los recursos eso no es verdad podemos hacerlo con una cajita de zapatos con un papelito como se hizo en Charallave donde ganó fuerza vecinal quizás es por eso que no quieren hacer las primarias de hecho el jefe del comando de campaña de Carlos Ocariz que es Juan Carlos Caldera nos dijo nosotros informalmente que no iban a primaria porque sabían que iban a perder entonces si tú no puedes ganar una primaria no puedes ganar una elección general eso es una y tú lo acabas de decir la arbitrariedad del gobierno el abuso el día de las elecciones el control social el miedo la guerra psicológica que le hacen a nuestra gente por ejemplo la comunidad vulnerable o la comunidad adulto mayor que le dicen que le van a quitar la pensión que le van a quitar la jubilación que le van a quitar un bono que le van a quitar una bolsa de comida que por cierto yo le digo a la gente la bolsa de comida no es gratis se paga es decir no tienen por qué angustiarse que le van a quitar la bolsa de comida la pensión y la jubilación ya tú estás en el sistema no te pueden sacar de la lista de los pensionados jubilados así que eso es parte de una guerra psicológica del gobierno que lo produce lo que produce angustia en la población ¿verdad? como para para bueno ellos obligar inducir a que voten por ellos obligadamente ya la época de la colonia la época de la esclavitud ya está hace tiempo en Venezuela desapareció es decir si usted quiere votar por ellos bueno voté por ellos pero no tienen por qué votar obligadamente por ellos ese es el mensaje que yo les doy ¿y qué mensaje le envías a la gente frente a esta angustia que la gente cree que se puede perder? bueno hicimos nuevamente encuestas en los últimos días la última fue del 8 al 10 de octubre estamos midiendo esta semana nuevamente y ya la brecha se amplió o sea entre entre ocarisma y personas ya hay una diferencia de 24 puntos ¿y con relación a Rodríguez? ah y con los cuatro porque también está el candidato de la alianza democrática estamos en primer lugar obviamente hay una ustedes saben cómo funciona el tema del gobierno en las vísperas de las elecciones y el día de las elecciones es una una avalancha de recursos de logística este de recursos del estado que se utilizan para poder este bueno cambiar la tendencia en un momento determinado ellos por ejemplo en el simulacro lo demostraron por ejemplo en el municipio de Simón Bolívar en Llares allá en nuestros valles del Tuy me denunciaban los muchachos nosotros no gastamos un medio de simulacro pero nos parecía algo que la gente viene espontánea no gastar recursos ¿y eso lo respetaron? ¿esos resultados allí en Charallave? no, no, no los de Charallave de la primaria sí por supuesto ahí está inscrito el candidato de fuerza de Sinal es como un candidato unificado continuo así porque me quedo pendiente de eso sí, bueno en el municipio de Simón Bolívar en Llares en nuestros valles del Tuy el día del simulacro aparecieron bueno autobuses de Transmiranda nuevecito de paquete llevando a la gente a votar probando la maquinaria pues la movilización del oficialismo en esos municipios algo que realmente la gente ve con desprecio con desagrado porque como es posible que dejen a la gente esperando en una parada autobús dos, tres horas diarias o que a partir de las dos de la tarde ya no hay transporte público para regresar a su casa y el día del simulacro aparece un despliegue de autobuses de última generación para llevar a la gente a votar el simulacro una cosa realmente que deja mucho que desear produce el repudio de la población y bueno demuestra lo que ellos van a hacer el próximo 21 de noviembre ellos van a utilizar todos los recursos del Estado para lograr bueno para tratar de lograr triunfar la parte electoral el padrón electoral tomando en cuenta de que tu organización política es una organización nueva y siempre se presentan falencias con ese tipo de cosas por lo menos en el pasado en el caso particular de fuerza vecinal yo les garantizo a ustedes mis queridos televidentes el 100% de las mesas electorales cubiertas de hecho te voy a decir algo estamos apuntando a un principal y dos suplentes aquí se ha hecho en este Estado por cierto también si hay unas elecciones de manera irresponsable sin testigos electorales en muchos centros de votación sin ningún tipo de apoyo a esos testigos electorales es decir sin tarjetas telefónicas sin conectividad sin recursos logísticos para poder comer desayuno almuerzo y cena etcétera estamos haciendo llamadas incluso de cooperación técnica internacional hay una una organización que nos va a ayudar en el tema de la comida estamos trabajando en eso porque ya la tendencia es clara en las encuestas y la brecha se ha ampliado pero ahora tenemos una responsabilidad de hecho ya yo me acosté muy tarde porque estamos en el comando de campaña hablando sobre el tema del padrón electoral y ya al día de ayer 67% del padrón está cubierto pero ¿por qué? porque nosotros ampliamos la condición a que sea un principal y dos suplentes estamos ya trabajando en eso permanentemente en el esquema de movilización para garantizar el triunfo el próximo 21 de la mañana porque eso pasa mucho hay opositores que generan esperanza que hablan muy bonito pero se olviden del padrón electoral y ese día están desnudos en las mesas electorales bien vamos a entrar en el tema de políticas públicas regionales el estado Miranda es un estado que tiene un pedacito de Venezuela de cada región de Venezuela tiene el estado Miranda yo quisiera que habláramos de las subregiones y de las propuestas sobre preguntas específicas que tengo pero eso a regreso de la pausa mis amigos un hambre de pausa ahí está la mensajería vibrando ya vamos con los mensajes ya venimos mis queridos amigos en su programa frente a frente la referencia informativa de cada mañana en los saltos mirandinos ya venimos ya de regreso mis queridos amigos en su programa frente a frente la referencia informativa de cada mañana en los saltos mirandinos voy a tener que comenzar con algunos mensajes porque son muchos y no quiero que se queden pendientes al ganar no se convierta en un gobernador ausente así como Héctor Rodríguez que a Pegas ganó entregó la alcaldía el mercado el billeteol la casa Tania Díaz para no tener compromiso es un cara de tabla dice esta persona buenos días señor David cuente con nuestro voto merecemos un estado digno sobre todo en los teques licenciado Cuba bueno aquí están pidiendo programas para este no es el momento para pedir el programa tienen que escribir William Figueredo si ganaras la gobernación pondrías transporte del gobierno para todas las comunidades ya el candidato va a contestar Jairo este gobierno indolente fue lo que sembró Chávez el vendepatria bueno sería un barrio comparado bueno este buen día que horrible se encuentran las puertas de la casa amarilla de la gobernación del estado miranda en total abandono oye por cierto yo me recuerdo esto es personal un comentario personal donde yo me tocó trabajar en la asamblea legislativa del estado miranda la gente decía que yo estaba que llegó Jairo porque lo primero que hacía todas las semanas pintar el parlamento en la época en que Juan Carlos del Pino fue presidente del parlamento y Emilio Materal fue presidente del parlamento son cosas que tienen que mantenerse todas las semanas impecables todas las semanas se pintaban se retocaban exacto porque eso son cosas que la gente que viene la casa amarilla de verdad que tiene un estado deplorable y en estos días pusieron una pescadería ahí al lado casi en las inmediaciones hay que tener cuidado con eso mira por cierto llegó nuestro próximo alcalde Guayquepuro aquí al estudio bueno José Luis Rodríguez José Luis Rodríguez es un sentimiento que es puro José Luis siempre se lo digo parece que él es muy humilde José Luis estaba invitado en la mañana de hoy y se dio gentilmente me llamó anoche a las 10 de la noche y me dijo no mira David bien entonces bueno ha cedido el espacio y se lo agradecemos ¿no? un alcalde que fuera electo como 4 veces en Carrizal como 4 o 5 veces además es un alcalde muy querido sin comprensión que es muy que es muy muy parecida pues en cuanto a sus problemas lo que ocurre es que Guayquepuro es un poco más grande bueno tendremos la oportunidad de conversar con José Luis Rodríguez vamos a navegar mira hablando de la Casa Amarilla la Casa Amarilla es el reflejo tú vivirías ahí por cierto de lo que ha sido déjame el flecho del cuento es el reflejo de lo que ha sido la gestión de gobierno de este actual gobernador la Casa Amarilla totalmente cerrada un ícono la Casa de las Ventanas cerrada completamente ahí no hay absolutamente nada no hay atención al público no hay nada eso hay que abrirlo hay que abrirlo para la comunidad yo voy a ser un gobernador presencial yo no voy a poder venir a los altos mirandinos todos los días porque son 5 ejes importantes del Estado usted lo sabe los valles del Tudis altos mirandinos Guarenas Guatil área metropolitana y Barlovento pero ahí está el despacho oficial y uno debe estar despachar desde el despacho oficial y eso es lo correcto eso es lo lo que debemos hacer lo que debemos resaltar la institucionalidad de lo que es el cargo de la gobernación del Estado mirando y voy a estar ahí presencialmente vivirías en la casa hay mucho por supuesto es la casa de ser la residencia yo vengo a trabajar yo voy a servir a la gente aquí venimos a servir y no ser servidos yo no voy a cambiar ¿por qué? porque nosotros estamos acá con una convicción de vida yo he podido quedarme y quiero que lo sepan mi gente los televidentes yo he podido quedarme perfectamente en mi zona de confort me ofrecieron de todo para que ustedes lo sepan me ofrecieron ser alcalde de Baruto unánime bueno todo el apoyo pasé cualquier cosa que yo quería yo le dije mira yo voy a luchar yo voy a luchar porque incluso lo consulté mira con mi hijo de 12 años le decía le eché todo el cuento es un muchacho con una inteligencia emocional muy alta muy vivo muy a espada y me dijo yo le eché todo el cuento me dijo mira papá tú tienes que no puedes abandonar a la gente mirando yo quiero que tú luches yo quiero que tú me des un testimonio de lucha y yo lo estoy haciendo no solamente por él sino cuando yo yo veo cualquier niño cualquier niña veo mis hijos reflejados en el rostro cuando me mandan me entregan una carta el otro día me mandan me entregan una carta llegué con 1200 cartas de la ira el sábado de los valles del Turo 1200 cartas me entrega la gente y empecé a leerlas en mi casa hay una que me dio mucho la atención y un niño niño de 10 años pulano de tal y leo la carta y el niño soñaba o me pedía porque sueña con un colchón individual niño de 10 años que jamás en su vida ha podido dormir en su colchón personal particular para él pues individual y esas cosas de verdad Jairo lo que hacen es alimentarme el alma para seguir luchando porque este país lo destruyeron absolutamente lo destruyeron lo acabaron acabaron con los sueños de mucha gente y lograron sacar incluso a muchos millones de venezolanos que producto de la merma en el tema de los empleos en este país tuvieron que salir corriendo para trabajar en cualquier cosa fuera 14 horas al día trabajan fuera en Argentina en Chile en Perú en Ecuador en Colombia para juntar un dinerito para poder mandar a Venezuela para que sus familiares medianamente puedan subsistir aquí en Venezuela esa necesidad que existe de volver a dinamizar el aparato productivo volver a crear un sector privado robusto en nuestra Miranda querida para poder salir de la dependencia del gobierno lo que me motiva a mí todos los días a seguir luchando y vamos a luchar por eso por un estado Miranda de empleos de calidad para que la gente gane en dólares en el sector privado Jairo todo el mundo gana en dólares todo el mundo gana en dólares en el sector público todo el mundo gana en Bolívar bien David vamos a profundizar con el tema de las subregiones como dije Miranda es un estado tan amplio que hay un pedacito de Venezuela en cada región el eje de Barlovento que incluye también el valle de Guarena son zonas con mucho problema el tema agrícola de Barlovento es muy deprimido el tema del cacao es un tema delicadísimo no hay crédito para los productos no hay crédito las carreteras están en mal estado hay zonas tomadas totalmente muy inseguras no hay iluminación no hay no hay iluminación no hay agua hay inseguridad creciente ¿qué propuestas tiene David hay que desarrollar otra vez un polo turístico que darle confianza a los inversionistas como se ha hecho en Baruta como se hace en Chacao en el latillo y los ali para que la gente venga otra vez a invertir en nuestro en nuestro Barlovento querido claro pero darle condiciones a los inversionistas ¿qué pasa? en estos municipios a los empresarios no se les expropia no se les multa no se les confisca no se les está persiguiendo sino que se crean las condiciones para que ellos se establezcan ellos prefieren ir a estos municipios que a un municipio donde tiene un alcalde que lo que quiere es acabar con su inversión y perder todo el dinero que se invierta en su inversión ahí entonces obviamente tenemos que rescatar por ejemplo hacer el tema de la iluminación en todo Barlovento como se ha hecho en Chacao por ejemplo en Chacao no hay un poste de luz sin iluminación LED ya también se está haciendo en el latillo se está haciendo en Baruta también la iluminación LED para todo el eje de Barlovento por otro lado el tema de la vialidad en los cuatro municipios de la vialidad todos los alcaldes están permanentemente tapando huecos mejorando la vialidad para que bueno obviamente un turista no quiera irse para Barlovento que haya un hueco que haya accidentado y que lo asalte hay que mejorar el tema de la seguridad esos muchachos miren yo me paro las carreteras los muchachos no tienen no tienen insumos de ningún tipo no tienen un módulo policial que decente para que ellos puedan hacer sus necesidades por ejemplo esos muchachos no tienen transporte le piden al final de la jornada le piden a cualquier vehículo le piden que los lleven para sus casas que le den la cola porque no tienen ni siquiera como desplazarse para sus casas hay que hacer toda una una reinvención de la policía regional de Miranda son buenos muchachos yo he hablado con ellos bueno en cada puesto policial me paro a hablar con ellos para un poco intercambiar y lo que quieren es apoyo en suma como lo pasa con los bomberos tú vas a un puesto de bomberos ahí no hay un camión de bomberos usan sus camiones sus carros particulares para poder apagar fuego que por cierto no tienen tampoco los insumos de agua el eje Guarena-Guatir Guarena-Guatir es el tema de la industria la fábrica la industria tan deprimida eso era un eje que le permitía pues tener sueldos dolarizados a toda esa población hay que reactivar todo eso incluso también se puede beneficiar como tú bien dijiste nuestra comunidad Barlovento el eje en Ancaucagua municipio de Cebedo que está muy cerca para la seguridad de Guatir para que las industrias déjame comentarte esto primero las industrias de Guatir que hoy por hoy es un cementerio de fábricas volverlas a reactivar darle condiciones para que se vuelan a venir a Venezuela y comiencen a generarse empleos en dólares para que cada vez menos familias sean dependientes del Estado y que sean menos ciudades satélites también que la producción que la gente tenga la posibilidad de producir de ahí mismo y no tengan la seguridad Guarenas es de la zona es de los municipios que ha sido mayormente destruido en este Estado tú entras a Guarenas lo que hay es un basurero la vialidad está absolutamente destruida los botes de aguas blancas y negras corren por las calles o sea un municipio donde tú vas al hospital de Guarenas y no hay un tensiómetro para tomar la atención a un adulto mayor no hay un termómetro para tomar la temperatura a un niño que te piden de todo tú quieres ser intervenido quirúrgicamente que no puedes hacerlo y tienes que venir para Caracas y te piden todos los insumos para poder ser intervenido no hay ningún tipo de abastecimiento de insumos médicos en los de ambulatorios dispensarios pronto socorro cedillo hospitales en nuestro Estado mirada hablemos de la seguridad David que te propones con el tema de la seguridad bueno en nuestros municipios hemos hecho gestiones exitosísimas en el tema de seguridad por ejemplo ayer hablaba con una gira en el latillo toda la tarde Elías Ayer logró convertir el municipio de latillo en el municipio más seguro de Venezuela incluso de tener dos o tres secuestros semanales no hay un secuestro en los últimos cuatro años y ha sido también una labor mancomunada Jairo con la comunidad las mesas técnicas de seguridad con la comunidad han sido muy exitosas la labor mancomunada entre vecinos organizados y las policías municipales podemos también extrapolarlo para hacerlo también a nivel regional también hay que invertir en insumos de trabajo para estos muchachos de la policía mirada que no tienen nada te lo acabo de decir módulos policiales decentes insumos de trabajo implementos vehículos la zona metropolitana que comparte el distrito capital con el estado Miranda y ahí está el municipio Sucre totalmente que es el municipio más grande un cuarto del estado vive en el municipio Sucre y hay zonas muy vulnerables allí totalmente por ejemplo la Dolorita no recibe agua desde hace seis años de hace seis años no recibe una gota de agua igual fila de Mariche todas las zonas altas Valle Fresco Zumba todo eso ¿cómo puede un gobernador? las gotas altas de Petal bueno los pozos de agua profunda ya han sido exitosos lo implementó primero Darwin González en Baruta Gustavo Duque lo tomó la idea ya hizo 16 Gustavo está por inaugurar el número 17 lo convirtió en una bandera de su gestión porque eso es algo importante pero eso es perentónico esta mancomunidad de alcaldes no se ven con mezquindades no hay una competencia desleal que si yo no te voy a apoyar a ti porque después tú quieres ser gobernador o tú tienes esta intención política no sé más bien ha sido una hermandad de mancomunidad de proyectos incluso bueno los pozos de agua profunda incluso por cierto ayer estábamos revisando el pozo que se va a inaugurar en el latillo en el calvario en una zona popular de latillo lo estaba revisando con el ensayo que en esa gira que hicimos el día de ayer y bueno hay que construir los pozos de agua profunda para que a la gente le llegue agua por turía en las 24 horas pero no a última hora este gobernador ahorita yo lo vi en las redes sociales prometiendo mil pozos de agua cuando faltan 25 días para la elección después en 4 años no hizo absolutamente nada con respecto al tema del agua y el agua para que tu sepas en los sondeos de opinión del estado es el principal problema del estado mirando y lo vamos a solucionar a través de la colocación la perforación de los pozos de agua para que a la gente le llegue agua por turía te digo una cosa Jairo esto no son promesas y a esto este modelo de gestión está empaquetado en nuestros municipios en las circunstancias más adversas del país nuestros municipios democráticos de mirando han salido adelante a pesar de la crisis política social y económica recaudando solamente el 4% del presupuesto que se ha recaudado hace 10 años David el municipio Chacao municipio Chacao y municipio Baruta probablemente el municipio Chacao sea el municipio con más pymes pequeñas y medianas industrias y bueno gente que que tiene que bregar todos los días hay quejas con el tema del pago de los servicios del aseo que propuestas hay porque la gente también necesita un poquito de certidumbre y claridad para las cosas obviamente las cosas funcionan y las cosas hay que pagarlas el apoyo a los emprendedores si hablas del pymes el apoyo a los emprendedores va a ser una regla básica nosotros tenemos un plan espectacular diseñado que se llama el plan hambresero donde le vamos a enseñar un oficio un oficio a la gente que se inscriba en el plan por ejemplo albañil carpintero plomero herrero repostero peluquero lo que sea al terminar el curso se le da un microcrédito para que monte una microempresa para que huelen por sí mismo aquí la lucha es por acabar la dependencia del Estado la dependencia del gobierno el gobierno quiere someterte el gobierno quiere controlarte nosotros queremos que tú crear más bien una sociedad de gente libre autónoma independiente donde la gente no dependa de nada ni de nadie sino que la gente huele solo entonces muchísimos jóvenes quieren ser emprendedores esos jóvenes que no se les da la oportunidad que hacen se van de Venezuela como te acabo de decir y bueno entonces comienzan a trabajar afuera en cualquier cosa 14 horas al día para poder mandar un dinero a Venezuela entonces antes de que se nos vayan lo que tenemos que es convertir los emprendedores apoyarlos con los microcréditos de la banca privada yo soy un un convencido que con el sector privado es que vamos a poder desarrollar este país el Estado quiere condenarnos a la pobreza condenarnos a la miseria no, yo estoy convencido que la única forma es teniendo un sector privado robusto miles y miles de empresas en todos los ramos que podamos producir hecho en Venezuela que podamos tener la posibilidad de que estos jóvenes ganen en dólares y no sean más nunca dependientes del gobierno bueno aquí han venido empresarios y dicen nosotros no tenemos problemas en pagar pero también nosotros queremos producir y esa posibilidad hay que facilitarla que no los confisquen que no los multen que no los estén cerrando los empresarios quieren condiciones cómodas para invertir bien, tengo que hacer un corte y ya tuviste la musiquita mis amigos un brevísimo corte tengo la mensajería a reventar vamos a darle cabida y vamos a conocer los planes de Eucategui para los altos mirandinos y el eje por supuesto la montaña y el eje Guarena Guatiri perdón los valles del Tuy para que tengamos una perspectiva completa de lo que ofrece el candidato de fuerza vecinal David Eucategui ya venimos una breve pausa estamos de regreso mis amigos en su programa Frente a Frente la referencia informativa de cada mañana en los altos mirandinos conversando hoy con David Eucategui candidato a gobernador por el partido fuerza vecinal rapidito David por cierto fuerza vecinal arriba a la derecha exacto pero quiero conocer ya la izquierda fracasó arriba a la derecha que otras organizaciones que están apoyando Unión y Progreso el MAS el partido ecológico UPP 89 dos partidos regionales PAM y Visión Miranda también está LAPIS y Centrados creo que no me falta ninguno creo Fuente también Fuente también Los candidatos del circuit de la circuncripción electoral de Miranda quienes son de alcalde José Fernández en Los Alias José Morales en Chonchón Chonchón en en Carrizal y nuestro queridísimo José Van en la tarjeta de fuerza vecinal fuerza vecinal correcto bien y bueno ahora quiero preguntas rápidas David para aprovechar un mayor tiempo rápidamente el tema del eje de los Valles del Tuy ah Valles del Tuy bueno el tema agrícola y el tema industrial ahí tú ves un cementerio de fábrica y un potencial infinito tiene nuestros queridos Valles del Tuy y es una de las zonas más deprimidas del estado por no decir la más deprimida porque está entre Barlovento y los Valles del Tuy hay municipios ahí que son realmente alarmantes el nivel de tan precario de vida municipio Paz Castillo municipio Simón Bolívar todo en general pero hay municipios donde que son los más pequeños más pobres con más miseria que hay obviamente que reactivar mira con 10, 15, 20 industrias que reactivemos en los Valles del Tuy pues le puede dar trabajo a todos los pueblos de los Valles del Tuy en los Altos Mirandinos para entrar con las preguntas hay mucho que hacer el tema agrícola es muy importante tú vienes aquí casi toda la semana todas las semanas dos veces todas las semanas y obviamente cuando lleguemos a la gobernación del estado de Miranda con el apoyo de nuestros mirandinos tengo que estar en la Casa Amarilla pues el despacho oficial del gobernador a pesar de que el gobierno tiene varias residencias para que sepas no solamente está en la Casa Amarilla hay una en Okumare hay una en Río Chico o sea hay diferentes pero lo más importante es visitar la comunidad no está metido en una oficina con aire acondicionado en Conchado en una oficina no la gente sabe que yo soy una persona de calle todo el tiempo todo el día en una comunidad distinta yo mañana por ejemplo estoy en Petares pero el jueves estoy en el eje Guarenas Guatire el día viernes estoy en el Tuy Fajado en el Tuy en tres municipios y así vamos ¿y qué agenda tienen aquí hoy? hoy estamos en Guayquipur el municipio de Los Arias después venimos el viernes otra vez donde vamos a estar en Guayquipur y Carrizal todo el tiempo estamos en contacto con la comunidad permanentemente yo visito generalmente lo estaba sacando esta mañana subiendo para la Panamericana entre 14 y 15 municipios del estado toda la semana ¿tú vienes en el estado mirando? por supuesto en Baruta vengo de Baruta pero no hay no es un mateo yo no es que la gente dice bueno pero 15 municipios no es un mateo mi trabajo es de 8 de la mañana bueno hasta las 8 de la noche todos los días y después me regreso otra vez a seguir trabajando en el trabajo de comando de campaña y todo lo demás ok David rápidamente aquí la mensajería David ¿cómo es el programa Miranda Segura? ¿lo implementarás en los altos mirandinos? Miranda Segura es espectacular porque estamos en alianza con la empresa privada en las urbanizaciones de clase media que están muy golpeadas estamos colocando las cámaras de seguridad con un sistema de circuito cerrado de televisión con un monitor con cuatro cámaras para garantizar y dar pues una mejor seguridad a cada urbanización de nuestro estado Miranda lo vamos a poner por cierto en los nuevos teques en estos días no sé si es hoy o el viernes nos toca la inauguración de las cámaras en los nuevos teques el viernes buenos días una pregunta si usted gana investigaría haría una auditoría en la gobernación y también en la alcaldía de Huacaipuro déjame continuar aquí pero es una enorme caja negra Jairo no sabemos cómo son las finanzas del gobierno regional nunca ha sido publicada en los medios de comunicación no hay una página web que lo publique no sabemos exactamente cómo es el tema del presupuestario de la gobernación y también en parte la responsabilidad es el llamado a no votar hace tres años perdimos todos los diputados regional y no tenemos ningún vocero ahí internamente excelente programa Jairo de ganar el señor Ucate y cómo hará para rescatar la comunidad de Ramo Verde ya que las vías están en completo abandono llena de huecos no hay alumbrado aumento fuimos a Ramo Verde hace diez días fuimos a Ramo Verde y respondimos todas las calles la vialidad está totalmente destruida por cierto hoy uno es un emprendimiento tú pasaste por allí por San Pedro que tú viste como está arrumado ese tema de allí San Pedro tiene un potencial turístico espectacular los altos tienen un potencial turístico espectacular que la gente suba al Jarillo por ejemplo Jarillo es una zona totalmente deprimida mira Altagrasa la montaña que lo recorrimos con Josule hace exactamente tres semanas hicimos una gira por toda la montaña y por Tácata fuimos incluso para Paracotos terminamos en Paracotos apuntamos después bajamos hacia los valles del Tui el potencial turístico de nuestro estado es infinito y te digo algo el otro día pasé para Betania o sea pasé por Betania llegamos hasta la frontera con Maraca con el Tauro Agua Betania a dolor yo cuando era muchacho íbamos a Betania y eso estaba full de turistas y full de gente vendiendo artesanía recuerdos comida ahí no había una sola persona un domingo un domingo en la tarde a las tres de la tarde no había una sola persona hay que reactivar el tema turístico en nuestro estado necesitamos agua para la mascota dice esta persona pregúntele al candidato que si gana y le ponen un protector bueno protector guerra psicológica del gobierno y se los advierto porque el gobierno les va a decir a ustedes en estos últimos días que el voto no es secreto que no vale la pena luchar que para qué van a votar si están a robar el voto ah para qué van a votar por David Uzcate y por José Luis Rodríguez porque les van a poner unos protectores para qué vamos a votar por ellos igual lo mismo todo lo contrario esa es la guerra psicológica del gobierno para que usted no apueste por el cambio pregúntele si su candidato ahora hablan de ciudades comunales en Carrizales Chonchón Morales dicen aquí si 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 José Morales nuestro candidato de fuerza nacional que por cierto yo estuve un año girando con Chonchón en todo en todo el municipio este bueno promoviendo la candidatura de Chonchón ahora es el candidato de las dos es el candidato unificado pues la tarjeta de la MUT y la tarjeta de fuerza nacional aquí preguntan fíjate de la gente en medio de esta confusión por fin a quien está apoyando el alcalde José a Ocariz o a Ocate José estuvo aquí la semana pasada y dijo bien claro pero tú quieres ¿qué dijo José? dijo que tú eras su candidato que los dos eran candidatos y que le estaba haciendo un esfuerzo enorme por buscar la manera de que se unificó y se lo agradezco mira José es nuestro candidato alcalde de Los Alias tiene una trayectoria bueno de muchos años en nuestro municipio de Los Alias la semana pasada hice una gira con su esposa con Evelyn Morales la quiero mucho la admiro muchísimo a Evelyn y bueno él es candidato unificado pero igual es miembro de fuerza vecinal José y ha mantenido pues una posición de verdad de mucha ayuda para lograr que haya una sola candidatura en Miranda buenos días David es un buen trabajo en la gobernación tú eres presidencial paso a paso hermanos divididos no hay ninguna oportunidad Héctor yo voy a hacer todo el intento mis queridos mirandinos por unificar la candidatura yo voy a hacer todos los intentos estamos recogiendo firmas en todo el estado 154 mil firmas hemos recogido en las últimas tres semanas y vamos a seguir presionando porque lo correcto lo correcto es que la gente tenga la oportunidad de decidir a través de una primaria quién es el candidato a gobernador de su preferencia buenos días David presente los nuevos teques te apoya y apoya a José Luis Rodríguez buenos días ¿cómo hacemos para votar por los dos candidatos aquí en Carrizal? fíjense fuerza vecinal está arriba a la derecha arriba a la derecha ok en la segunda casilla de abajo hacia arriba verdad hay esta fuerza vecinal ustedes aprietan fuerza vecinal en el caso que es Carrizal ese caso sale David Categui José Morales tú pones votar el sistema y lo hemos denunciado infinitas veces el sistema está hecho para entubar el voto es una cosa realmente de verdad muy descalada lo que se hizo que no permite pues la el voto cruzado el voto cruzado si lo permite pero es muy complicado se te puede trancar la máquina es complejo incluso los operadores del CNE te dicen bueno empiezan a como decir no te dan como la oportunidad por eso producto de esa presión fue que el CNE puso mil puntos a nivel nacional para que la gente como un simulacro permanente a nivel nacional para que la gente un poco se recree con el tema del voto para que la gente se ambiente con la forma de votar aquí hay un mensaje de José Poto Ruiz te envía saludos José Luis y que tiene tiempo que no lo llama a José Poto Ruiz y dice que está listo para con su orquesta para lo que quiere hay una pregunta para David porque es tan difícil unirse ya que disunido nos preocupa que se pierda la gobernación hemos pedido primarias igual los alcaldes democráticos de Miranda hemos pedido primarias 500 mil veces hemos ganado encuestas no sé qué más Jairo saludos cordiales quisiera saber por qué la gobernación no ha depositado la pírrica quincena correspondiente a bueno por cierto Jairo en estos días la semana pasada un pensionado los pensionados recibieron 14 bolívares incluía un mes de aguinaldo yo lo denuncié por mi twitter incluía un mes de aguinaldo qué puede hacer un pensionado con 14 bolívares y te digo algo una de mis prioridades en mis prioridades de toda mi carrera política ha sido el tema de la juventud prolongada para mí es fundamental el apoyo a la juventud prolongada y por eso implementamos el programa Dar Vida Miranda que es la entrega de los tratamientos crónicos para apoyar a nuestros pensionados a nuestros jubilados que están hoy pasándolas muy mal te mando saludos la señora Olga dice bueno ella es la que denuncia el tema de por cierto que los institutos educativos están señores ayer supuestamente empezaban las clases tengo pendiente una reunión y una entrevista con el profesor René Zapata que ha hecho una inspección de todos los institutos sobre todo aquí en los altos mirandinos tienes algo que agregar a eso rápidamente el tema de los institutos de educación bueno ayer denuncié por mi twitter como es posible las condiciones tan precarias de la infraestructura educativa de nuestro estado miranda que hayan arrancado las clases yo que recorro toda la miranda profunda mira la gente en las carreteras me para los docentes para que mostrarme las condiciones infrahumanas de los colegios mira las salas de computación son depósitos de basura los techos rotos el personal no está todavía totalmente vacunado no hay planes de alimentación los docentes ganan miseria y así la deserción escolar es altísima y en nuestros municipios nosotros en nuestros municipios hemos demostrado más bien que la matrícula sube de que hay planes de alimentación producto de comienes con UNICEF comen dos veces al día proteína no frijol chino comen dos veces al día proteína desayunan almuerzan los planteles los planteles están en buen estado ayer fui a una inauguración con el IAS en la zona rural de Latillo una escuela que bueno si toda la escuela de Venezuela fueran como la que acaba de inaugurar el latillo bueno esto fue otro país realmente buenos días para denunciar que el gobierno de Héctor Rodríguez le niegue el trabajo a los ciudadanos mayores de 45 años exclusión en educación del estado Miranda caramba ¿qué cantidad de mensajes tenemos? déjame seguir avanzando mira le hago un llamado a los funcionarios públicos de Miranda de mi van a tener un amigo una persona cercana yo no voy a abandonar a los docentes a los maestros a los bomberos a los enfermeros a los médicos a todo el personal administrativo de la gobernación del estado Miranda ustedes van a tener un compañero de trabajo muchos me agarran por la calle ah tú vas a ser mi defensa no voy a ser tu compañero de trabajo vamos a trabajar juntos para luchar para que este estado pase de la actual oscuridad a la luz de la actual decide el progreso vamos a buscar el bienestar el desarrollo en nuestro estado Miranda que es una una joyita pero lo han acabado aquí están denunciando una mafia de los policías en la bomba de la auxiliadora piden dólares para equipar sin agua en residencias tu tiuna teléfono dañado calle oscura el tema del agua es un tema tan pesco bueno me van a quedar muchísimos mensajes la iluminación no hay iluminación en el estado Miranda no se olvide del patrimonio cultural estamos abandonados dice la señora Tere buenos días fuerza vecinal arriba a la derecha fuerza vecinal buenos días Jairo saludo al candidato Uzcate ganar que tome en cuenta que vuelva el metrobús para Caracas lo dice José el tema del transporte público es una prioridad absoluta también David Uzcate se ve como buen candidato podría ganar solo si la oposición va unida pero dividida en tres toletes es muy difícil dice esta persona buenos días deberíamos tener un candidato unificado tú eres optimista que pueda yo pienso que sí que hay que privar la cindere sí porque el 21 de noviembre es un referéndum donde se va a determinar quién estaba liderando y quién no en ese caso yo creo que al final y apuesto a eso yo siempre he dicho que Juan Carlos Alvarado Carlos Ocari no son adversarios míos para nada son más bien compañeros de lucha son gente que han hecho un trabajo en el estado Miranda la unidad no es una palabra ni es una tarjeta porque hay una tarjeta que se dice mi unidad y no es que sea la unidad la unidad se construye como con liderazgo con votos con legitimidad y por eso yo digo mira la única forma de evitar en que lo que pasó en todo el país lo que pasó en todo el país con el tema de las candidaturas desunificadas en todos los estados municipios del país es a tener un proceso de primaria que la gente democráticamente escoba a su candidato así sea para concejal diputado regional alcalde presidente gobernador cualquier cargo y así el vencedor recibe el apoyo de los derrotados y los derrotados apoyan a los vencedores bien David tengo que despedir el programa esta musiquita y se va a estar la musiquita prolongada te agradezco mucho en redes sociales de uscategui en instagram en twitter es arroba david uscategui mi nombre y mi apellido y en facebook david r uscategui nos quiero mucho un abrazo arriba a la derecha fuerza vecinal bueno te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaba en la mañana de hoy sé que hiciste un notable esfuerzo también agradecemos a José Luis Rodríguez que cedió el espacio a última hora pero lo cedió le llamó a las 11 de la noche y bueno mis amigos yo los cuando vuelves David el viernes al alto grandino pero al programa cuando tú me invites ya saben el nombre va a volver a frente a frente amigos los espero mañana en un nuevo frente a frente entre ustedes y nosotros esta noche a las 9 y mañana muy temprano a las 7 de la mañana y 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 Gracias por ver el video.